Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muy bien, hoy día en psicomotricidad, sí, vamos a trabajar nuestros trazos verticales, pero antes quiero hacerte recordar a todos los papitos que es muy importante que tengas tu calendario porque todos los días estamos trabajando y los ejercicios que realizamos de la lengüita que también lo puedes ir intentando en casa, ¿sí? Muy bien, eso nos sirve para todos, para quienes sí nos expresamos de una manera con claridad y para aquellos que nos cuesta todavía un poquito expresarnos o articular el lenguaje, ¿bien? Bien, entonces a continuación vamos a trabajar lo que hemos realizado en psicomotricidad y para ello primero te voy a contar cuál es la actividad. Muy bien, a ver, déjame ver un ratito. Y aquí está. Muy bien. Mirad lo que tenemos por acá. Bienvenidos a nuestra actividad de psicomotricidad. Recuerda que es movimiento del cuerpo y también movimientos muy finos como el de nuestra manito. Hoy vamos a trabajar, sí, igual nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar va a abrazar a los tres deditos que se van a descansar. Vamos a trabajar con nuestra fuente, con el material que tú tengas. Puede ser harina, puede ser arroz, puede ser quinoa, puede ser sémola, puede ser arena o arena artificial. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer líneas verticales. Hoy vamos a trabajar las líneas verticales. Entonces vamos a cerrar por este lado porque primero vamos a activar a nuestras manitos. Luego viene la actividad de las semillas que hemos pedido, la del trazo. Bien, vamos a comenzar entonces. Recuerda que cuando activamos nuestras manitos, vamos a trabajar hoy día con esta canción. Una mano abierta, una mano cerrada y luego voy a hacer el cambio. ¿Estás listo y preparado? Voy a colocar la música. Espérame un momentito. Vamos a ver que cargue. Listo. Sí se escucha. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Sí? Muy bien. Cambio. 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 Y más rápido. Despacio. 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 Muy bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, chicos. Muy bien. A ver, creo que vamos a subir un poquito por acá porque creo que el volumen nos ha ayudado hace un ratito. Ya está. Ahora sí. Y ahora sí nos estamos muy bien. Ahora vamos a trabajar ya con nuestra fuente. ¿Sí? Bien. Voy a bajar mi cámara para que tú puedas observar. ¿Te acuerdas que en un inicio hemos trabajado de esta manera? Hoy te pido que tu fuente la pongas de forma vertical. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Voy a coger entonces, voy a abrazar mis tres deditos, mi dedo pulgar y voy a hacer los trazos desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Todos los que alcancen en mi fuente. Voy a ir trabajando. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora voy a sacudir. Ahora voy a sacudir. Y voy a trabajar con mi otra manito. ¿Sí? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo de forma horizontal. Voy a ponerlo de forma horizontal mi fuente. Listo. Y lo que voy a intentar hacer ahora. Voy a hacer los trazos. Van a ser más pequeños. ¿Verdad? Vertical. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Muy bien. Voy a usar mi otra mano. De arriba hacia abajo. 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 Muy bien. Sacudo. O lo tapo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago el primer trazo que me enseñó mis milagros? Un trazo horizontal. Y ahora hago un trazo vertical en el medio. ¿Qué forma habré realizado? Creo que por aquí no se ve muy bien. A ver. Lo voy a volver a hacer. Seguramente que en tu caso sí lo ves. Acá me está dando un poquito la luz. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago mi primer trazo? Y ahora hago el que hoy día hemos aprendido. Y he formado una cruz. ¿Verdad? Algunos amigos en clase, por ejemplo, hicieron esto. Recordaron los trazos horizontales que trabajamos. Y colocaron encima los trazos verticales que hoy hemos hecho. Y me dijeron, mis, me salieron muchos cuadraditos. ¿Verdad? Muy bien. Vamos probando. Vamos experimentando. Ahora voy a dejar mi cuenta a un lado. Voy a coger, esto lo trabajé en la mañana. Voy a coger una hoja. Voy a coger un plumón. Esta vez voy a cambiar de plumón. Trabajamos en la mañana con el plumón azul. Y ahora voy a coger otro plumón. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer mi trazo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Cuántos? Voy a hacer tres. De arriba hacia abajo. ¿Listo? Tapo mi plumón. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar la semilla que les hemos pedido. Yo les pedí payar. Pero en mi casa se comieron. Entonces, ahora voy a utilizar la otra semilla. Puedes usar de preferencia una plana. Por eso pedimos el payar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ubicar cada semillita que vas a coger. Piquito, piquito, piquito. Tres deditos se van a descansar. Cojo uno. Y formo el caminito. Cojo otro. Y formo el caminito. Cojo otro. Y formo el caminito. Estoy mirando porque no los estoy colocando en cualquier lugar. Así. 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 ¿Qué estoy trabajando aquí, papitos? Coordinación. Ojo. Mano. Moticidad fina. Presión pinza. Atención. Concentración. Tiempo de espera. Y así voy a completar mis tres filas. Mis tres filas. Armando el caminito. Cuando has trabajado, lo puedes intentar hacer dos veces. ¿Sí? Lo recoges y lo vuelves a armar. En tu segunda actividad, ¿sí? Ya vamos a guardar. Entonces, voy a coger de uno en uno. Presión pinza. Y voy a guardar. Y voy a guardar. ¿Sí? Aquí. Y voy a ir guardando. Cojo. Guardo. Cojo. Guardo. Y hemos terminado. Muy bien, chicos. Guardo mi material. Porque me va a servir para las siguientes clases. Y nos vamos a ir con la rima que nosotros conocemos. ¿Atentos? Bien. Un pollito chiquitito, pía, pía y pía. Salta con una patita sola. Pica con el pico, palomitas. Cambio. Un pollito chiquitito, pía, pía y pía. Salta con una patita coja. Pica con el pico, palomitas. Yo tengo una casita. Con techo. Y dos ventanas. Y una puertecita por la que salgo por las mañanas. Yo tengo una habitación con cuatro paredes blancas. Una mesa. Una silla. Un ropero. Y una cama. Donde duermo por las noches. Y me levanto por las mañanas. Muy bien, chicos. La leche estupenda. Espero que puedan ir practicándolo. Esta actividad de motricidad fina nos va a ayudar muchísimo a todos. A todos. Y nos vemos el día de mañana jueves. Y el viernes llega el día de mamá que celebraremos todos juntos. Un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Y el viernes llega el día de mamá que celebraremos todos juntos.